Está picando esa caña, ¿eh? Vea, vea, vea cómo aflojó ¿Aflojó? ¡Oh! 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 ¡Lindo, lindo, lindo! ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no! ¡Joder! ¡Oh! ¡No! ¡Mirá! Lo vinimos a buscar, loco, y lo encontramos ¿Eh? Vos dijiste, Nico Que estaba acá ¿Qué es lo que es esto, mono? No, esto es un chancho... Serrío Uy, se está con todas las ganas ¡Con todas las ganas! ¡Con todas las ganas, pa! ¿Por qué te quiero dar un beso, mano? Eh, quieto, quieto ¡Nada, no! ¡No va, padre! ¡No va! ¡Bueno, hermano! No se... No se va a dejar al beso ¡Ven! 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 ¡Así termino! ¡Ven! 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 ¡Ven!